Está con nosotros Susana Natividad Muñiz. Vamos a pedirle que se acerque a nuestro micrófono de invitados para saber a qué razona su visita esta mañana. Buenos días. Buenos días. Vine a festejar con ustedes mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 52, gracias a Dios. 6-2. 5-2. Ah, 5-2. Ya le andaba aumentando yo. Una decena. Susana. ¡Miau, miau, miau! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿A qué se dedica usted? Yo estoy en el hogar y ahorita estoy trabajando en un comedor popular, en la cocina. Ay, qué bonito. ¿Y cómo les va ahí? Ay, es pesadísimo la cocina. Son de esos que no pasa de 10 pesos la cuota. 10 pesos la comida, sí. Así es. En el lugar donde estamos es una casa hogar, una casa de día para abuelitos. Entonces, las actividades las compartimos entre el comedor y atender a los abuelitos. Y, bueno, muy bonito. ¿Y qué le toca a usted? Cocinar, lavar trastes, todo lo referente a la cocina. De todo un poco. Somos tres compañeras que nos vamos rolando una semana quizá una, la otra, otra y así las tres. Una semana una se compra. Igual nos vamos rolando las actividades. Qué bonita labor esa. Creo que es una iniciativa del PRD, un partido político. Y ahora queda a manos del gobierno de la ciudad. Así es. Esto es manejado por el DIF. Regularmente, bueno, más bien es a cargo del DIF de la Ciudad de México. Es un esfuerzo muy bien recompensado, con el agradecimiento de quienes no tienen otra opción. Sí, así es. Sí. Y bastante gente que sí lo aprovecha. Sí. ¿Se les acaban las provisiones? Es como todo varía. Ahora ya sabemos, los lunes y los viernes va menos gente y martes, miércoles y jueves tenemos más gente. Entonces, pues por ahí buscan. Es una comida, pues no le piden nada. Otra comida sí que compres en otro lado, ¿no? ¿Cuál es el horario? Estamos de una a tres de la tarde. ¿Al servicio de...? Al servicio de los comensales. Así es. Pues qué hermoso. Y para los abuelitos, pues estamos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Es otra labor diferente. Es otra labor diferente, así es, atendiendo a los abuelitos. ¿Y no reciben ninguna paga? Sí. ¿Un bono o qué? Bueno, esta labor nosotros la llevamos a cabo porque un sacerdote, padre Jorge Sergio García Llanos, tenía este proyecto de llevar a cabo, sobre todo, el cuidar a los abuelitos. Entonces, pues de ahí se le vino la idea del comedor. Entonces, ya conjugó las dos cosas. Y bueno, nosotros sí, las que trabajamos ahí en la cocina, sí llevamos un pago. Qué bien. ¿Qué otra cosa? ¿A qué más se dedica usted? Al hogar, a atender a mi esposo, a mi hijo. Mi esposo, bueno, es una súper gran persona. Me casé con el mejor hombre del mundo. Sí. Con el mejor, encontré al mejor hombre del mundo y lo tengo yo. Perdón, pero lo tengo yo. Perdón. Sí. Bueno, me encanta este programa. Hace 13 años estuve aquí con ustedes cuando mi hijo tenía tres meses de nacido. También en un día, como hoy, igual vine a festejar con ustedes. Hace un año tuve un incidente, bueno, un incidente, parte de mi vida, que les llamé. Les llamé por ahí del mes de junio. Falleció mi mamá y al mes falleció mi hermana. Seguí los consejos de don Héctor Martínez Serrano. Estaba mucho, muy agobiada, muy triste, pero gracias a Dios y a los consejos, al apoyo, tomé el curso de etanatología. Y bueno, pues eso me ayudó muchísimo a superar las pérdidas que fueron muy rápidas. Vaya, pues ya cruzamos esa etapa. Así es. Y ahora está contenta, plena. Feliz. De su labor, de su familia, de su existencia. Porque estoy viva, porque estoy sana, porque tengo un hogar, tengo un trabajo y tengo una familia. Ah, qué bonito. Perfecto. Bueno. Y Susana, ¿qué le gustaría escuchar hoy en su honor? En el mío, y como aquella vez se los pedí, me encanta Hermoso Cariño. Ya que el día de hoy, justo cuando llegué, cantaron la que me encanta, que es Caminito de Contreras. Y la anterior ocasión que yo vine, fue la que vine a pedir, Caminito de Contreras. Entonces, bueno, pues ya la escuché. Hoy es doble regalo. Muy bien. ¿Qué le parece con el Uriangato? Así es. Gracias. ¡Órale, Ramiro! A 10 pesos la canción. Sí. Para Susana. Con mucho cariño. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado, a ser destinado, no más para ti. Precioso regalo. Precioso regalo. Precioso regalo. Precioso regalo. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Quiero gritarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño. Que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Y estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Mamá. No puedo gritarlo. Y quiero gritarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado No más para mí ¿Qué no la tienes bien puesta esta? Hubo un tropiezo ahí Sí, como que la sentí No di el tono bien bien en la frase que tenía que repetir Y pues como que la sentí un poquito bajita Y quería darle más voz, pero no pude agarrar el tono Que me hicieron el favor de acompañarme los muchachos ¿No andas normal? Sí, sí ando normal Sí, sí, como no Ando, no más que la sentí así Como que le hacía falta que le echara un poquito más de voz Pregunta, nada más pregunta Checo, ¿qué tiene que ver el tono con que no te sepas la letra? Es que no se sabe la canción No la conoce Se ha cantado mucho, pero el tono está bien Te puede quedar bajita o alta, pero no tienes que salirte de la canción Más bien te perdiste en la letra Entraste en otra parte, le diste otra afinación diferente ¿Qué fue lo que te pasó? Sí, porque claro que la conoce, la ha cantado muchas veces Pero es eso, a veces las letras vienen diferentes en los cancioneros A lo mejor se le fue también No, pero bueno Si hay alguna conocida Sí En este programa es Esta que se repite incesantemente Es un homenaje al ser querido Con mucha ternura, con mucha delicadeza, con mucho respeto Ya sea a tu pareja o a un bebé ¿A tu mamá? Ajá Pero sí, sí es cierto Es muy conocida Yo pienso igual que la electrónica Como que ya no supo cómo Y se agarró y le cambió la melodía Se perdió Se perdió Se perdió Marcelina Cruz Galvez de Azcapotzalco Ahorita que hablan de que a los viejitos les buscan a alguien para que los cuide Me acordé de un chiste que dice Está un viejito enfermo y no quiere comer Entra la hija consentida y le dice Papá, tienes que comer algo Dime, ¿por qué no quieres comer? Pero como el hombre no contesta Le dice la hija ¿Quieres que te traiga a Benita? El viejito se incorpora, abre los ojos y sonriendo contesta Bueno, ¿y cuántos años tiene Benita? 25 años, Naomi Olivares Muñiz Desde Tlul, Yehualco Mando saludos a mi mami, Susana, que está ahí con ustedes Ella logró su objetivo Ir ahí con ustedes al programa para festejar su cumpleaños Al rato iremos a verla para festejarla Ella no sabe que estoy llamando Pues aquí está sonriendo su mamá Miguel Ángel Sánchez Loza, 34 años en Aucalpan Por favor saluden y feliciten a mi mamá Cecilia Loza Sandoval Que hoy cumple 74 años Sus nietos y su hijo la queremos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video